amigos bienvenidos nuevamente al canal de matching network bueno en esta ocasión estamos aquí con el señor margarito y el señor fausto en el cual pues vamos a ir por unas por un desayuno de carnitas o barbacoa bueno pues este es el canal nuevo de matching network esperamos que nos apoyen sigan suscribiendo vamos con estos señores margarito señor fausto buenos días que tal bienvenidos al canal de matchman network bueno pues aquí hoy estamos con los señores en el cual son unos muy buenos amigos el señor margarito que pues por fin conocí su lugar de lustrar calzado bueno en el lugar vamos a hacer unos retos pues algunas palabras que quieran decir señores para mí sería un gusto un placer siempre nos llevamos buenas vibras nos llevamos muy buenas experiencias y el día de hoy tenemos algo súper especial para ustedes es un un reto que va a consistir de tres episodios un episodio saldrá en el canal de machine man otro en el de margarito y uno en el de su servidor y acuérdense esto solo es entretenimiento no es ver quién es mejor quién es peor es este tanto machine man con margarito son de los mejores que conocido los dos son unos titanes en el oficio de su sign y sólo es entretenimiento disfruten lo gracias amigos bueno antes para empezar pues vamos a ir a una alarma vamos a desayunar vamos a en nuestros en nuestro canal está pidiendo que pues hagamos algo algo diferente a lo que hacemos vamos por una barbacoa así que espero nos acompañen comencemos aquí dice calzada de la vieja calzada plalpan es Xola con eje central a Xola vieja central Xola con eje central en la esquina de concentroscop ahí es donde está el buen amigo margarito vamos a darle su entorno ahí ahí se encuentra bueno pues vamos por el gran desayuno que nos recomendaron una rica barbacoa aquí a mi amigo posto no le gusta que dice que mira no soy fan de la barbacoa amigo pero esta barbacoa está bueno pues ojalá a mí sí me gusta a mí me gusta lo que son las carnitas la barbacoa el consomé los sopes pambazos guaraches inmensidad de nuestra gastronomía mexicana en el cual en este vídeo en este canal nos están pidiendo que pues hagamos vídeos así de de puestos ambulantes bueno vamos a ver si el señor nos permite pues grabar decir cuánto tiempo tiene ya en su elaborando amigos pues ya estamos aquí en la en la esquina vemos que si tiene su buena clientela en el cual pues nos han recomendado que son muy buenas carnitas bueno vamos a llegar con el dueño perdón barbacoa barbacoa ya ya sueño en carnitas bueno es barbacoa vamos a llegar a su puesto y pues vamos a ver si nos da permiso filmar pues para ustedes para que pues que vean que si los complaceamos amigos ya estamos aquí con el señor pues de la barbacoa en el cual le vamos a hacer unas preguntas vamos a pedir nuestro pedido para llevar bueno pues entonces vamos con él ojalá pues nos diga todo lo que el señor edger jiménez buenas tardes buenas tardes bueno pues nos recomendaron mucho su su barbacoa la barbacoa después esperemos que si nos guste oiga señor cuánto tiempo tiene ya aquí elaborando en este en este lugar pues aquí ya tenemos la brand aproximadamente seis años seis años y trae está en todos los días solo fin de semana señor nos encontramos nada más fin de semana por el momento y estamos por ya nada más este se puede decir que comunicar a la gente si venimos el día miércoles también a perfecto pues para ahorita por el momento sábado y domingo perfecto nos gusta presentar en su equipo de trabajo bueno las personas buenas tardes ya que la que hace la tortilla ahora la vida que padre pilla hecha a mano perfecto bueno te decimos al dorado al dorado mire ahí están ya ya me dio más hambre que bueno muchísimas gracias oiga y bueno aquí lo que hace son tortillas a mano me dice los días a mano joven bueno ahorita se nos acabó la masa pero es tortillita hecha a mano y que rico bueno ya ya me dio más más hambre de lo que es lo que traigo pero señores pues éste es no es nuestra gastronomía mexicana en el cual pues son los puestos aquí vemos ahí ya los comensales saludos porque están bien entrados bueno pues entonces vamos a pedir nuestro pedidito que vas a querer amigo posto bueno pues para nuestro amigo margarita la vamos a llevar también igual a otros igual lo que pedís espaldilla espaldilla me pide me pides tres y un consomé igual por favor bueno pues aquí estamos viendo nuestras ricas tortillas wow se ve increíble la verdad que cuando los mexicanos somos así somos muy tragonas de tortillas aunque nos suben a los precios estamos aquí entonces vamos a darnos un buen agasajo hoy en sábado amigo buenas tardes cuál es tu nombre samuel que es lo que es esto aquí en este lugar bueno pues en la regular de atender a las personas es el servicio ok muchísimas gracias bueno pues por ahí tenemos la la señorita quien no quiere salir bueno pues aquí tenemos ya mire esta es la que nos vamos a desayunar hoy en sábado está riquísimo la verdad es que yo sí soy de muchos tacos así que consumé buenísimos amigos creo que estoy salivando ya sí la verdad es que ya 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 huele muy rico ese es un tronco de madera que yo creo que pesa como unos 50 kilos ese tronco o más y aquí que tenemos consome arroz y garbanzo arroz y garbanzo yo soy adicto también a lo que es el garbanzito y por acá tenemos nuestra nuestro barril de agua que es de jamaica correcto vas a querer refresco agüita de jamaica bueno pues aquí seguimos con el con nuestro comal vemos nuestras tortillas la verdad es que si llegaran a venir un día aquí pues donde ya ha recomendado el señor su lugar se ve muy rico yo la primera vez que voy a probar estos ricos y deliciosos tacos la verdad es que llega aquí el olorcito muy rico ahí tenemos al señor Fausto ya casi babiando ya salivando dice para probar los ricos tacos bueno amigos pues aquí está el puesto lazaro cárdenas universidad la verdad es que está muy rico esos taquitos yo voy tengo que probar uno antes de llevar bueno amiguitos pues esto es nuestro taco es una profita nada más de bueno yo le voy a poner lo que es su cebollita su cebollita su cebollita no soy de limón pero en esta presión lo voy a poner su cebollita y este es salsa aroma casi ya bueno ya se nos acabó es una salsa roja algo así bueno amigos con permiso vamos a probar un precio amigo muy 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 rico eh muy rico la salsa la verdad que tiene un muy buen sabor yo para un buen tengo que tener la generación de la salsa amigos muchísimas gracias acompáñenos no no ya 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 ya